Personal de Fiscalización y Medio Ambiente de la Municipalidad Distrital de la Banda del Chilcayo esta mañana se trasladaron hasta el kilómetro 1 del sector Bello Horizonte a la altura del Centro Recreacional Rey, al tener conocimiento que una propietaria de una vivienda construyó un pozo séptico en la vía pública, construcción que está totalmente prohibida por ser un riesgo latente para niños y adultos que caminan por el lugar las autoridades municipales evidenciaron que la construcción sin permiso estaba tapada con tierra y duele para evitar ser visto Roider Pérez Cueva, funcionario municipal, mencionó que procedieron a notificar a la responsable de la construcción quien deberá demoler para evitar recibir una multa coactiva Se ha realizado una inspección en la carretera Bello Horizonte a la altura del kilómetro 1 como referencia del Centro Recreacional Rey En este sector se ha identificado construcciones ilícitas que se vienen haciendo de pozos sépticos a pocos metros del eje principal de la carretera que conduce al importante sector turístico de la Fiscalía de la Unión y el Centro Poblado de Bello Horizonte Referente a ello, las áreas de fiscalización, tanto ambiental como municipal los hemos percatado por la llamada de algunos vecinos el grave riesgo que están haciendo más que todo debilitando el talud aún sabiendo que existe un proyecto de empistado muy pronto que viene ya ejecutando la municipalidad de la banda Xincayo y pues por ello que se ha procedido y se ha encontrado que se había tapado en la noche anterior un pozos séptico construido de un promedio de 2 metros de ancho por 2 de largo y con una profundidad aproximadamente de 3 metros ya se había tapado con partes de cinchina y plásticos para tratar de no identificar por parte de los inspectores de fiscalización el trabajo que se ha hecho es poder destapar nuevamente a pesar que ellos han dicho que lo han tapado y que no han cumplido dicho trabajo nosotros se ha evidenciado que sí se ha hecho y que se trataba digamos de no evidenciar ante la autoridad por lo cual se ha procedido a notificar dado un plazo de clausura y demolición de dicha obra a un plazo de 3 días antes la persona identificada, la señora Zoyla Rubio Afonte quien por parte de Intermedio como representante de su hermano al menos han aceptado dicho error cometido con el cuento de que no tienen un espacio en la parte de atrás para provocar sus servicios higiénicos pero esto no es un digamos una evidencia clara o un sustento necesario como para poder construir una vía pública ¿Cuál es la sanción y de cuánto se estaría hablando en esta oportunidad? Estamos hablando del 30% de una UIT equivalente a 1.360 millones ¿Ellos van a tener un plazo para que puedan pagar para que no vuelva a incurrir nuevamente en tipo de cual? Más que todo lo que se quiere es que se subsane dicho error y más que todo que la dicha infraestructura construida se remuelva porque no es suactible que se esté construyendo una vía pública mucho más al costado de una vía muy transitable Más que todo que hacia el futuro se pueda crear un nuevo proyecto de habilitación, un metramiento de la carretera que conduce las pescadas de la Unión o a Bello Horizonte va a debilitar el talud del subsuelo puede ocasionar hundimientos también de maquinaria pesada o carros que consigan por eso ¿Qué es la primera vez que se encuentra este tipo de problemas? En esta ruta que conduce a Bello Horizonte es la unión la primera vez porque hay notizaciones que están vendiendo dichos predios en toda esa ruta y por lo cual no se va a permitir por parte de la municipal ¡Suscríbete al canal!